Dragon Ball, figuras de colección de los principales personajes, asombroso detalle Figuras de acción híbridas de gran realismo listas para coleccionar Articuladas para las mejores posiciones de combate y recrear la trepidante acción de la serie Figuras de acción con dragón, cada figura contiene dos piezas para formar el dragón mágico Figuras Dragon Ball de colección híbridas y con dragón, demanday